Al cuestionar al Procurador de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes en esta demarcación Juan Taveras sobre la necesidad de una correccional, dijo que los menores que infringan la ley serán enviados a la vega donde construirán un centro especializado. Bueno, en el caso de la cárcel de menor que existía ahora, se va a construir una más moderna en la vega y la Procuraduría determinó trasladarla a la vega, donde vamos a tener la oportunidad de trasladarla allá a un espacio para tener un centro especializado, la que había que no reunir las condiciones porque era una escasa habitación, había tres habitaciones y estaba en un estado de hacinamiento violando lo que es la ley, porque tanto la Convención de los Derechos del Niño y la Regla de las Naciones Unidas para la aplicación de sanciones a los menores de edad establece que debe haber un espacio donde ellos puedan recrearse, donde puedan estudiar, practicar deporte y esa será en violación a la ley y por eso se terminó llevarlo, en este caso, a la vega que hay que llevar a los menores sancionados y privados de libertad cuando tienen medidas privativas de libertad. Recordamos que en reiteradas ocasiones se ha solicitado la construcción de la obra en esta ciudad debido a la dificultad que significa el tener que trasladar a los infantes hasta la vega. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.